¿Qué pasa con el SAAD? De esos 8.000 contratos viene una epidemia de gripe que no sabemos cómo va a afectar a la población y un posible repunte de COVID. Creemos que es necesario que estos trabajadores sigan contratados. Aparte, la consejería anunció que estos contratos iban a ser de larga duración y se han quedado en contratos de seis y de tres meses. Y creemos que es necesario que esto se solucione de manera inmediata. Aparte, hace también un pequeño apunte a que después de la labor realizada por todos los profesionales durante la pandemia, todavía se nos adeuda una cantidad de complementos de rendimiento profesional, que debería también de hacerse cargo ya el SAAD y de compensar por lo que han hecho los trabajadores. Y, en fin, estas son nuestras reivindicaciones. Y si queremos así, pues hasta que el SAAD te ponga solución. ¿A cuántas personas afectaría en la provincia? En la provincia no sé decirte, pero puede ser unas 800, por ejemplo. Pero a nivel andaluz son 8.000 puestos de trabajo de todas las categorías, sanitarias o no sanitarias. Todos somos importantes.